En el comunicado, el ELN no solo anunció que fue convocado para reiniciar la mesa de negociación, sino que también reiteró la necesidad de pactar un cese bilateral del fuego para que las conversaciones transcurran en paz. Nosotros acudimos al llamado del presidente Santos para reiniciar las conversaciones con la convicción que es mejor hacer el diálogo en medio de un cese bilateral y que la agenda pactada hay que desarrollarla con rigurosidad y celeridad. Quienes respaldan el proceso aseguran que la reactivación de la mesa es el punto de partida para cesar definitivamente las hostilidades. A mi modo de ver si abre la puerta, no para acciones unilaterales, sino para que se pacte un cese bilateral, indefinido, que es lo que necesitamos, porque esa es la garantía de que los diálogos se puedan llevar a cabo de la mejor manera y además para que pronto podamos tener un acuerdo de paz entre el Estado y el ELN. La mesa había sido suspendida por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 29 de enero luego de que el ELN asesinara a cinco policías en Barranquilla. Se espera que los diálogos se reanuden esta semana en Quito, Ecuador.